Andar pelapuchi Bamba den de den den, el guay la pachenés Cantando junto con los sensacionales Y mi hermanito Kelly viene a cantarles Escuchen los Kelly Llegas y amas y te vas Sin decir si volverás Porque sabes que te quiero Y que me muero si no estás Sabes que no hay nadie más Que te pueda desplazar Sabes que siempre te espero Hasta que quieras llegar Y aunque pase mucho tiempo Si que te vuelva a besar Siempre tú estarás primero Y si decides regresar Andar pelapuchi Si a mi lado no estás Me puedo paralizar Por todo me puedo quedar Si a mi lado no estás Me puedo paralizar Por todo me puedo quedar Y si a mi lado esa chica no está Yo me puedo paralizar En una forma compacta Directa te regué El que les canta a ustedes Es a pachenés Si si a mi lado no estás Me puedo paralizar Por todo me puedo quedar Y si a mi lado no estás Me puedo paralizar Por todo me puedo quedar Sabes que no hay nadie más Sabes que no hay nadie más Que te pueda comparar Sabes que siempre te espero Hasta que quieras llegar Y aunque pase mucho tiempo Si que te vuelva a besar Siempre tú estarás primero Y si decides regresar Y si decides regresar Por la madre que se hizo Tú eres mi estrella Tú eres mi estrella Yo soy tu mar Te juro que a tu lado Siempre voy a estar Mami Te amaré por toda la eternidad Ese bailo apache En el que me viene a cantar De todas las latinas Me voy a enamorar Y si a mi lado no estás Me puedo paralizar Por todo me puedo quedar Si a mi lado no estás Me puedo paralizar Por todo me puedo quedar Kelly Llegas, me amas y temas Sin decir si volverás Porque sabes que te quiero Y que me muero si no estás Sabes que no hay nadie más Que te pueda desplazar Sabes que siempre te espero Hasta que quieras llegar Y aunque pase mucho tiempo Sin que te vuelva a besar Siempre tú estarás primero Y si decides regresar Y si decides regresar La dame un sexo Ay yo te quiero Mami yo te adoro Tú eres mi lucero Y mi sendero Mi caramelo Tú eres mi bombón Mami Mi bombón Mi bombón Mi bombón de chocolate Con los temidos A los ojos Como el corazón Me late Si a mi lado no estás Me puedo paralizar Muerto me puedo quedar Y si a mi lado no estás Me puedo paralizar Muerto me puedo quedar Sabes que no hay nadie más Sabes que no hay nadie más Que te pueda comparar Sabes que siempre te espero Hasta que quieras llegar Y aunque pase mucho tiempo Si que te vuelva a besar Cariñosita Siempre tú estarás primero Y si decides regresar Y si decides regresar Y es que solo tú Me tienes solo tú Me sientes solo tú Me llenas de placer Y es que solo tú No importa solo tú Por siempre solo tú Y nadie más que tú Y si a mi lado no estás Me puedo paralizar Muerto me puedo quedar Y si a mi lado no estás Me puedo paralizar Muerto me puedo quedar Y si a mi lado no estás Me puedo paralizar Y si a mi lado no estás Gracias.